...Marcos, que está en Pinar de Rocha, donde se tomaron algunas decisiones. Y vamos a estar allí con Marco a ver qué es lo que está pasando y cómo es la denuncia. Marco, buenas noches, buenas tardes. Hola, Santo, ¿cómo estás? Seguramente ya vieron las imágenes de lo que pasó y motivó una doble clausura aquí atrás mío en Pinar de Rocha. Por un lado, una clausura municipal a cargo del Intendente Lucas Gip, por el otro, de las autoridades municipales, al entender que se están violando todos los protocolos en este Lunes Park, una serie de reciclales que se estaban haciendo en este, uno de los polices más emblemáticos del conurbano, y que, según las imágenes que se vieron, bueno, se violaron todos los protocolos. Cecilia nos acompaña en este momento, no está escuchando el retorno, Cecilia, pero bueno, yo le puedo transmitir cualquier pregunta porque ella estuvo ayer aquí en Pinar de Rocha. Cecilia, esto se hacía ayer las imágenes que se vieron. ¿Se violaron los protocolos? ¿Cómo era todo aquí adentro? Hola, buenas noches. No, el video que hubo toda la repercusión era del Instagram, obviamente que yo estuve en la fiesta. No fue tan así como se vio porque yo lo grabé desde arriba. Obviamente... ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos. Sí, te escuchamos. Obviamente, cuando Pablo empieza a cantar, abajo estaban todas las mesas separadas y la gente estaba tomando algo. Cuando Pablo empieza a cantar, la gente se para. Y Pablo dice, en momentos, porque el video solamente son 10 segundos, yo no es que estuve... Duró 45 minutos el show. No lo grabé de los 45 minutos de todo lo que hizo Pablo. Pablo en momentos le decía a la gente que se sentara, pero obviamente después se volvía a parar. ¿Cómo haces para manejar a la gente para que se siente, que se pare? Es inevitable. Pablo, María, los está escuchando Cecilia Oviedo. Sí, ahí estamos escuchando lo que dice Cecilia. Cecilia, los responsables del boliche, ¿qué es lo que le decían a la gente? Porque desde el momento que no se está cumpliendo el protocolo de lo que se supone que debe ocurrir en los momentos en los que vivimos, algo está fallando. Yo no vi que alguien se acercara y le dijera algo a la gente. Sí te puedo decir que cuando vos entrás al lugar, entrás con barbijo, te toman la temperatura, te ponen alcohol, te llevan a la mesa. Es como ir a... Yo creo que es como ir a un restaurante, vos te sacás el barbijo y empezás a tomar algo. Adentro de los lugares, yo no veo que estén con los barbijo. Así que el problema, Cecilia, el problema concretamente es cuando comienza a cantar, que la gente se para, le pide que se sienten, se vuelve a parar y eso no se lo puede dominar. Claro. Claro, eso no... Es imposible ordenar a la gente que se siente cuando hay una gran cantidad de gente, obviamente el protocolo de la capacidad que hay, porque Pinar, imagínate que es una manzana. Pero ¿cuánta gente había, Cecilia? Más o menos, según tu criterio, ¿cuánta se puede entrar? No, la verdad que no sé, porque yo no trabajo acá. O sea, yo vine de invitada, vine a ver a Pablo y después, yo te puedo decir que yo entré por la puerta de atrás, no tuve contacto con la gente, yo entré por la parte del parque, me preguntaron por qué no se hacía en el parque, porque los lunes se hace acá y cuando yo les pregunté, porque llego al lugar y no veo a nadie, me dijeron que se hacía adentro por el tema del ruido para que los vecinos no se quejen. Más que nada era por esto, pero siempre los lunes es en la parte del parque, o sea, los demás días supongo que también, yo no vengo siempre tampoco. Después, yo entré por la parte de atrás, fui directamente a la parte del VIP, que son cuatro box y no había mucha gente, porque el lugar es muy chiquito. Cuando me retiré, me fui por el mismo lugar, salí del parque, me fui a otra pista donde estaba Pablo, que lo fui a saludar, que estaba con sus músicos y su hijo. O sea, los saludé y no era una gran cantidad de gente porque él no tiene contacto con la gente. Aparte, los camarines están clausurados y él directamente del parque, o sea, de donde él estaba, sale al parque y entra directamente al escenario. No tiene contacto con la gente. Lo que pasa es que viendo las imágenes, Cecilia, viendo las imágenes, uno dice, bueno, distanciamiento social aquí no hay. No, pero ¿qué pasa? La gente está parada y al hacer un video medio borroso de noche, no tiene luz, entonces al hacer un panorama parecía que había gran cantidad de gente. Pero encima yo estaba arriba. Pero Cecilia, ¿cuál fue el objetivo por el que vos subiste este video? Nada, o sea, después lo pensé, más que nada fue el show de Pablo, porque yo fui a verlo a él, que hacíamos un montón, que él no estaba... O sea, los artistas no están tocando ni haciendo show ni nada. Entonces dije, uh, qué bueno, va a estar y vine. Eso fue. Pero después lo pensé y digo, no, después uno piensa y digo, ¿para qué subo algo que después pasa todo esto? Cuando hay cosas que pasan que son peores, que hay fiestas clandestinas o boliches que todavía cierran a las 2 y está abierto hasta las 4 o 5 de la mañana. Bien. Bueno, Cecilia, muchas gracias.